De la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placeres Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios No piensen que la escritura dice en vano Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad Por eso dice también la escritura Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes Por consiguiente Sométanse a Dios Resistan al diablo Y se alejará de ustedes Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos Comiencen ya a lamentar y a llorar sus miserias Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza Humíllense ante el Señor Y Él los enaltecerá Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará Pienso Quien me diera alas de paloma para volar y posarme Emigraría lejos, habitaría en el desierto Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará Me pondría enseguida a salvo de la tormenta Del huracán que devora Señor, del torrente de sus lenguas Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará Violencia y discordia veo en la ciudad Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará No permitirá jamás que el justo caiga Encomienda a Dios tus afanes que Él te sustentará Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Caminaban a través de Galilea Y no quería que nadie lo supiera Porque iba instruyendo a sus discípulos Y les decía El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Que lo matarán Y una vez muerto Después de tres días Resucitará Pero ellos no entendían estas palabras Y temían preguntarle Llegaron a Cafarnaúm Estando ya en casa Les preguntó ¿Qué discutíais por el camino? Pero ellos callaban Porque por el camino habían discutido entre ellos Sobre quién era el mayor Entonces se sentó Llamó a los doce Y les dice Si alguno quiere ser el primero Hágase el último Y el servidor de todos Y tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Y después de abrazarlo Les dijo Quien reciba en mi nombre a uno de estos niños A mí me recibe Y cualquiera que me recibe No es a mí a quien recibe Sino al que me envió ¡Gracias!